¡Qué grande es este salón! Este castillo es enorme. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que el conde es un vampiro. Los aldeanos dicen que sólo vive para hacer el mal. Dicen los aldeanos que lleva cientos de años viviendo aquí. Incluso uno me dijo que lleva siglos. ¡Bienvenidos a mi castillo! En vuestra carta decíais que queríais visitarlo. Me llamó la atención, no es frecuente que alguien quiera venir aquí. También decíais que sois músicos. ¿Sois músicos? Sí, somos músicos. ¿De qué grupo? Le Luthier. No, ¿de qué grupo sanguíneo? A ver... Sí, tú eres A, RH positivo. B, negativo. O joven, lo felicito por su generosidad. Dador universal. Y este... O cosecha 42. Se ve que sois buenos músicos. Se nota que lleváis la música en la sangre. Me alegro de que hayáis venido. Cuando estoy solo, me hago mala sangre. Eso es verdad. Hace poco falleció mi esposa. Quiero que sepáis que soy el último representante de una estirpe de grandes personalidades. Tío Nosferatu, primo Drácula. Mi sobrino John Donovan tiene una fábrica de 3.000 obreros. Es un chupasangre. No hay nada que hacer. Es la misión más peligrosa que nos han encomendado. Ya que os ofrecéis como músicos, hacedme oír alguna de vuestras interpretaciones. Ah, ya sé. Me encantaría escuchar una melancólica melodía de esta tierra, Transilvania. ¿Transilvania? ¿Sabéis alguna, verdad? Sí, sí. Desde que no estoy contigo, vivo entregado al alcohol. Quiero que vuelvas conmigo y que en mi casa entre el sol. La desolación me ataca y he perdido la razón. La ausencia es como una estaca clavada en mi corazón. ¡Aplausos! ¡Eres espantosa! Ahora venía la estrofa del ajo. ¡Aaah! ¡Au! ¡Auxilio! Decidme la verdad. ¿Quiénes sois vosotros? Venimos a redimirlo, a reintegrarlo a la sociedad. Somos de vampiros anónimos. Más para allá de hacer el mal en este sordido castillo. Regrese con los seres humanos. Deje este horrible castillo, sordido, húmedo y frío. O tendrá reuma y artrosis, la clásica dolencia del vampiro. Con esos colmillos largos, no puede mostrarse de día. Pero hoy se hacen milagros, con la odontobampicirugía. ¡Me operaré! Será fácil parecer, un honesto ciudadano. De ahora en más podrá ser, igual que cualquier ser humano. No echaré de menos el mal. Pero para ser el mal no hay por qué ser diferente. Usted puede ser criminal, o ministro, o presidente.